Aquí tienes algunos consejos sobre cómo cuidar las uñas postizas. Mantén las uñas limpias, lava tus manos regularmente y asegúrate de limpiar debajo de las uñas postizas para eliminar cualquier acumulación de suciedad y bacterias. Evita el contacto excesivo con agua. El agua constante puede debilitar al adhesivo de las uñas postizas. Usa guantes al realizar tareas que involucren el contacto prolongado con el agua. Cómo lavar platos o limpiar. No use las uñas postizas como herramientas. Evita usar tus uñas postizas para abrir latas, rascar superficies duras o realizar actividades que puedan dañarlas. Esto podría debilitarlas o hacer que se desprendan. Sé cuidadoso al realizar actividades manuales. Si realizas tareas que pueden ejercer presión sobre las uñas, como escribir en un teclado, usa la yema de los dedos en lugar de las uñas para evitar que se rompan o se desprendan. Aplica aceite o crema para cutículas. Mantén tus cutículas y la piel alrededor de las uñas hidratadas para prevenir sequedad y descamación. Aplica aceite o crema específicamente formulados para cutículas regularmente. Evita arrancar o morder las uñas postizas. Resistir la tentación de arrancar o morder las uñas postizas. Si quieres quitarlas, sigue los métodos adecuados para evitar dañar tus uñas naturales. Programa retoques regulares. Las uñas postizas requieren retoques cada cierto tiempo para mantener su apariencia y durabilidad. Programa citas regulares en un salón de uñas o aprende a hacer los retoques tú misma siguiendo las instrucciones adecuadas. No expongas las uñas postizas al calor excesivo. Evita el uso de secadores de cabello caliente, baños calientes o exposición directa al sol durante largos periodos de tiempo, ya que el calor puede debilitar el adhesivo y hacer que las uñas se desprendan. Si tienes alguna duda o problema con tus uñas, busca la ayuda de un profesional en un salón de uñas. Ellos pueden brindarte asesoramiento y soluciones adecuadas para el cuidado de tus uñas. Recuerda que cada tipo de uñas pueden tener instrucciones diferentes, por lo que es importante seguir las indicaciones proporcionadas por tu manicurista profesional que te las haya aplicado.